Ese beso de tu boca Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Tu eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endolza la vida, la que calma mis enojos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama con los ángeles se acuesta Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio Que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tu no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guarare, 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 guarare Guarare, 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 gu Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Sí, 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 que este amor es tan profundo, que tú eres mi consentida, que lo sepa todo el mundo. Gracias por ver el video.